Esta mañana el sol estaba ya muy arriba Busqué en mi armario una camisa blanca y la cara de los domingos ¿Qué día es hoy? Hoy es martes, martes y treinta y ni te cases, ni te parques Oh, bonito es, bonito es, bonito es Mueve deprisa el café se enfriará, buenos días que te he dicho a ti Que lo son, pone unas gotas, gotitas pa'l corazón, a ver si el condenado se pone mejor Oh, bonito es, bonito es Oh, bonito es, bonito es Negros centrados en las puertas de sus casas El pintor que busca color azul, pinta y puede escuchar el eco lejano de una guitarra Oh, bonito es Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar Con el tumbao que tienen los guapos al caminar Usa un sombrero de ala ancha de medio lado Y zapatillas por si hay problemas salir volado Oh, bonito es Bonito es Oh, bonito es Oh, bonito es Oh, bonito es CC por Antarctica Films Argentina